Es la armonía entre formas, colores y olores del sur. Es también la sintonía entre los recursos autóctonos y nuestras aspiraciones personales. O la perfecta sincronía con los gustos y necesidades de aquellos que saben disfrutar. El equilibrio es el ingrediente esencial de todo cuanto somos. Energía más sabor. Júntate Andalucía.